FRASES DE FRIDA CALO PARA RECORDAR Es ácida y tierna, dura como el acero y delicada y fina como el ala de una mariposa. Adorable como una bella y profunda sonrisa y cruel como la amargura de la vida, dijo una vez Diego Rivera de su esposa, Frida Kahlo. Lo cierto es que la famosa pintora mexicana tuvo una personalidad arrolladora, y aunque su vida no fue fácil, un accidente de joven la mantuvo postrada en la cama durante largos periodos, sí que marcó a mucha gente a su alrededor. Y no solo en la época en la que vivió, en la primera mitad del siglo XX, su figura ha trascendido el tiempo y hoy en día Frida Kahlo es considerada todo un icono pop y una de aquellas mujeres históricas que impactaron al mundo. Pionera del feminismo, la artista nos dejó multitud de frases sobre la vida, el empoderamiento o frases sobre el amor que a día de hoy siguen siendo relevantes y que merece la pena tener a mano. Frases de Frida Kahlo sobre el amor 1. Escoge una persona que te mire como si, quizás, fueras magia. 2. Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a través de mis ojos. Solo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí. 3. Te mereces un amante que te quiera despeinada, con todo y todas las razones que te hacen despertarte deprisa y los demonios que no te dejan dormir. 4. Donde no puedas amar, no te demores. 5. Quisiera darte todo lo que nunca hubieras tenido, y ni así sabrías la maravilla que es poder quererte. 6. Te mereces un amante que te quiera con todo y todas las razones que te hacen despertarte deprisa y los demonios que no te dejan dormir. 7. Siento que te quise siempre, desde que naciste, y antes, cuando te concibieron. Y a veces siento que me naciste a mí. 8. Mi sangre es un milagro que, desde mis venas, cruza el aire de mi corazón al tuyo. 9. No quiero un amor a medias, rasgado y partido por la mitad. He luchado y sufrido tanto que me merezco algo entero, intenso, indestructible. 10. Tantas cosas por decirte y tan pocas salen de mi boca. Deberías aprender a leer mis ojos cuando te miro. 11. Cuando me alejo de ti, me llevo en las entrañas tu mundo y tu vida, y de eso es de lo que no puedo recuperarme. 12. Yo, que me enamoré de tus alas, jamás te las voy a querer cortar. 13. Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. 14. ¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno, yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. 15. Te amo más que a mi propia piel. 16. Y una cosa puedo jurar, yo, que me enamoré de tus alas, jamás te las voy a querer cortar. 17. Te necesito tanto que me duele el corazón. 18. Ten un amante que te mire como si fueras un bizcocho de borbon. 19. Jamás en toda la vida olvidaré tu presencia. Me acogiste destrozada y me devolviste íntegra, entera. 20. Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido. 21. Lo quise hasta que mi dignidad dijo, no es para tanto. 22. Vivo cada día con la esperanza de verte regresar, y cada noche sabiendo que no estás. 23. Ningún lugar es más triste que una cama vacía. 24. Aunque haya dicho te quiero a muchos y haya tenido citas y besado a otros, en el fondo solo te he amado a ti. 25. Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica. Frases de Frida Kahlo de superación. 25. 1. Al final del día, podemos aguantar mucho más de lo que pensamos que podemos. 26. Intenté ahogar mis penas en alcohol, pero las condenadas aprendieron a nadar. 27. No dejes que le deseda al árbol del que eres sol. 28. Árbol de la esperanza, mantente firme. 29. Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarse a que te devore desde el interior. 30. Soy mi propia musa. 30. Soy la persona que mejor conozco. 31. Soy la persona que quiero mejorar. 32. Yo quiero construir. Pero no soy sino una parte insignificante pero importante de un todo del que todavía no tengo conciencia. 33. Espero que la salida sea alegre y espero no volver nunca más. 34. Lo único de bueno que tengo es que ya voy empezando a acostumbrarme a sufrir. 35. Creo que poco a poco, podré solucionar mis problemas y sobrevivir. Frases de Frida Kahlo sobre la vida. 35. Cada tec-tac es un segundo de la vida que pasa, huye, y no se repite. 36. Creo que poco a poco, podré solucionar mis problemas y sobrevivir. 37. Y hay en ella, la vida, tanta intensidad, tanto interés, que el problema es solo saberla vivir. 38. Todo puede tener belleza, aún no más horrible. 39. 5. Del año más maligno, nace el día más bonito. 39. Pinto flores para que así no mueran. 40. El mundo es de quien nace para conquistarlo y no de quien sueña que puede conquistarlo. 40. Nunca pinto sueños o pesadillas. 40. Pinto mi propia realidad. 41. Psss, nos podemos imaginar con qué soñaba Frida, pero qué significaban. 42. Ficha estos sueños con su significado, cómo interpretarlos. 43. 9. Si actúas como si supieras lo que estás haciendo, puedes hacer lo que quieras. 44. 10. Muchas veces en el dolor se encuentran los placeres más profundos, las verdades más complejas, la felicidad más certera. 45. 11. A veces prefiero hablar con obreros y albañiles que con esa gente estúpida que se hace llamar gente culta. 46. 12. Dolor, placer y muerte no son más que el proceso de la existencia. La lucha revolucionaria en este proceso es una puerta abierta a la inteligencia. 47. 13. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? 48. 14. El arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura, una mariposa que renace florecida en fiesta de colores. 49. 15. Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que sólo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecido a mí misma. 49. 15. El arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura, 50. 15. El arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura, 50. 15. El arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura,